Yo lo he dicho claramente, yo no hice una tesis, yo hice un informe, me titulé por experiencia profesional, está en manos de la UNAM, mi caso, ahí es donde presentaré lo que la UNAM me esté pidiendo, y en el caso de ella, pues habrá que ver si la UNAM la cita para el tema. ¿Ya acudió a comparecer a la UNAM? A ver, pues será la UNAM la que decida qué procede en el caso de ella, y yo creo que tenemos todos que aprender de la experiencia. ¿Consideras que ya es guerra negra antes de las campañas? Pues siempre ha sido así, o sea, yo me acuerdo de alguien que decía que no sabía quién era su papá, le decía, mítete de político y ahí te lo van a encontrar. Regresando, ¿ya comparecían ante la UNAM? ¿Cuál fue la fecha que le dieron para ya resolver esta situación? Ya recibió una carta, estamos contestando, y compareceré muy pronto. Bueno, ahí está. Bueno, buenas noches, amigos, amigas, noticias de última hora, pues la botarga está, híjole, en serios problemas, y como siempre, acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean ustedes, aquí tenemos la noticia que está sacudiendo a todo México, y la noticia que todos estábamos esperando. A diferencia, a ver, de, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, quien sí cursó toda su carrera, Xochitl Galvez se tituló con base de experiencia, eso es lo que podríamos llamar un diplomado, que eso, bueno, muchos, muchos pueden tener. A ver, otra situación, ¿experiencia de qué? Bueno, lo que no ha declarado ni la UNAM, ni Xochitl Galvez, es un punto bien importante. Fíjense, lo vamos a comentar más adelante. Antes de comenzar, le pido, por favor, que compartan este video, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro, estoy reportando con mucho gusto la información para ACM Canal 54, para mi amigo Albino Córdoba, y para un servidor, espero que estén muy, muy bien, transmisiones simultáneas, como siempre. Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? Hay un punto muy importante que Xochitl Galvez no ha aclarado, y que ningún medio, ni Loretito, ni Ciro Gómez Leiva, ni Sheridan, han aclarado. ¿Cuál es ese punto? Bueno, ella habla de la titulación. Ocurrió en el 2010, pero no ha dicho cuándo estudió. ¡Híjole! Se le vino abajo todo el circo a esta señora. Ya, quedó en la lona. Porque la UNAM dice, señora, regrese a la primaria, cabrón. No estudió. La UNAM tiene que deslindarse. Porque estamos hablando de una de las mejores universidades del mundo. Xochitl Galvez, en su currículum vitae, para los prianistas, significa el recorrido de la vida. En toda su vida, esta señora, no explica en su currículum del Senado, en qué fechas estudió. De qué fecha a qué fecha. No estudió. Claudia Sheinbaum, sí. La titulación, bueno, básicamente fue un diplomado. Ya nos quedó claro, pagó 30 mil pesos y la UNAM se prestó a este circo. Y aquí queda en juego el prestigio de la universidad. Que dice, es su alma mater. 30 años estudiando y valió pa' pura fregada. No sabe derivar, no sabe integrar, no sabe ni qué es la álgebra. No, a ver, no sabe ni qué es aritmética. En serio. De ese vuelo es la ignorancia de la supuesta ingeniera. De la derecha conservadora. Ya la mandaron a llamar. Los de la UNAM dicen, bueno, si este escándalo se hace grande. Porque diferencia, repito, a diferencia de, por ejemplo, Claudia Sheinbaum. Es que ella se estudió y ella no dice en qué fecha se estudió en la UNAM. No puede decir que es su alma mater. Porque, pues, no estudió ahí. Y es increíble cómo los medios de comunicación convencionales, como Loretito, como Sheridan, pues, empiezan. Vean ustedes. Para salvarle el pellejo a Xochitl Galvez, ¿qué es lo que están haciendo? Fíjense bien, y hay que observar lo que está ocurriendo. Porque enviaron a Loretito para que defendiera lo indefendible. Que, hijos, híjole, esta maroma de Lord Montajes no tiene madre. En verdad, querer equiparar, querer equiparar a Claudia Sheinbaum con la Botarga. Yo entiendo, la verdad, que no simpatices con la 4T. No es de a huevo tener el mismo criterio, el mismo pensamiento. Somos libres, autónomos. No es de a huevo, en serio, en serio. Pero tampoco te rebajes. Tampoco te humilles de esta manera, Loretito. Porque sabemos que no eres pro 4T. No te gusta la transformación. Se afectaron tus privilegios. Yo lo entiendo, de verdad, yo lo entiendo. Pero, querer defender lo indefendible, quedas como un palurdo, ¿no? Por decirlo, un poquito menos o es. En el entendido que hay familias viendo. Pero de verdad es que están, discúlpenme la palabrota, pero están bien pendejos. En serio, en serio. Vean. Dice este señor, el día de hoy sacaron un comunicado. Sheridan dice, no es que plagió, es el mismo documento. Y Claudia respondió, por supuesto. Pero aquí lo que me llama la atención es este último apartado de Loretito, vean. Así, textual. No más traducido. El análisis completo del investigador Guillermo Sheridan sobre estos plagios en la tesis de Claudia Sheinbaum, lo puede usted consultar en la página web de Latinos. En el artículo, detalla cómo, después de párrafos y párrafos sin dar el crédito correspondiente, Sheinbaum señaló que sería necesario describir el proceso de combustión. Y puso una nota en un pie de página con un dato parcial e incompleto del libro de Baldwin. Nunca dijo que tomó de este libro todo el proceso que había descrito. Guillermo Sheridan deduce que Claudia Sheinbaum puso deliberadamente mal el dato del libro de Baldwin para que no se detectara que había copiado párrafos enteros, explicaciones, descripciones. Es decir, para el investigador de la UNAM, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez cometieron el mismo tipo de plagio. De hecho, Sheridan repasa también lo que se ha publicado sobre la tesis de la futura candidata presidencial de oposición y dice que hay muestras de que incorporó a su trabajo de titulación, como si fuera propio, material originado por otras personas sin entrecomillarlo y sin las referencias necesarias. Por lo que dice Sheridan, lo que hizo Xochitl Galvez es plagio y está mal. Y lo que hizo Claudia Sheinbaum también es plagio y también está mal. Muy buenas noches. Guillermo Sheridan, el investigador que descubrió... Bueno, a ver, para empezar, aquí hay un punto muy interesante. Pone al mismo nivel, Loretito, que bajo caíste, cabrón. O sea, entiendo. Yo entiendo que te estás muriendo de hambre, que día con día luchas por ganarte aunque sea una croqueta diaria. Yo lo entiendo, ¿verdad? Porque los perros como Loret quieren croquetas a diario. Se les acabaron las croquetas. Yo lo entiendo, ¿verdad? Con todos los respetos a los caninos. Pero este señor hace el ridículo porque quiere equiparar. Dice, ah, bueno, claro, dice el despistado que no pone atención. Dice, claro, Sheinbaum plagió. Ah, y también plagió Xochitl. Y Loret dice, no dice él, dice, es que Sheridan dice que está mal. Y está mal Xochitl. Y también está mal Claudia. Ah, pues, bueno. Bueno, entonces, las dos son iguales. Puta madre, ¿por quién votar? Pues ya no voto por Claudia. O voto por Xochitl porque, total, son lo mismo. Son lo mismo, son la misma gata, pero revolvida, dice Loret. Revuelta Iber, habla bien. No va a faltar el despistado que piense que me equivoqué y no entienda mi sarcasmo. Yo sé que hay mucho prista en el chat. Pero vean ustedes. Qué tremenda tontería. ¿Qué es lo que está pasando? Las equipara. Dice, vean el reportaje en Latinus. No. ¿Por qué ver el reportaje en Latinus? ¿Por qué no ven la tesis completa de Claudia Sheinbaum? Ahí está. Es de dominio público, señor. Para empezar, pendejos no somos. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Ya quisiera ver yo la bendita tesis de periodista de Loret de Mola. Ay, perdón, se me olvidó una cosa. Yo dije, que muestren la tesis de periodista de Loret de Mola. Se me olvidó un pequeño detalle que, disculpe mi ignorancia, no lo sabía. Anótese mi sarcasmo, dice mi amigo Vicente Serrano. Le mando un saludo. Se me olvidaba mucho que Loret de Mola no es periodista, es economista. Bueno, en ese sentido, se me hace que la doctora Claudia le da una arrastrada en matemáticas a este señor economista. Vamos, si quisiera ver su tesis. Patito que compró ahí en Santo Domingo. No, de verdad. Que estos personajes no se miden. No se miden. Dice, es que fue Sheridan quien lo hizo. El reportaje, no lo digo yo. Y son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Quiero que vean lo siguiente. A ver, vamos a ver. Aquí estamos en mi tweet. Vean ustedes cómo respondió. Precisamente Claudia Sheinbaum. Entre otras cosas, Claudia dice, no copié. Ustedes no son doctores. No me gusta presumir. Yo no voy a presumir mi carrera. Está perfectamente bien distribuida. Mi tesis. Y le responde a Loret. No, señor. Nosotros no mentimos. No robamos. No plagiamos. Nosotros sí amamos al pueblo. Para mayor referencia sobre el pensamiento de Sheridan, les recomiendo ver la mañanera del 21 agosto. Vean ustedes. Qué grande es Claudia Sheinbaum. Vean. Toda la estrategia. Y el presidente esto decía de Sheridan. Le van a confiar toda la estrategia y la conducción del movimiento conservador. A Claudio X. González, hijo. ¿Qué no podían buscar otro? Ya vamos a condecorar a Claudio X. Por todo el servicio prestado a la transformación de México. Otro que vamos a condecorar con menor rango, ¿no? Es a Sheridan. Porque fue el descubridor de los plagios, ¿no? Y eso está ayudando ahora mucho en el proceso de transformación. Le damos también su reconocimiento a Loret y a Chumel. Por lo de los dolaritos. Compren los dolaritos porque se va a ir a 25 pesos por dólar. Al otro señor también, a Larraqui. Nos ha ayudado bastante. La señora Denise Dreser. ¿Cómo nos ha ayudado? ¿Cómo fue que le dijo a la maestra Delfina? Maloliente. ¿Cuánto apoyo? El otro que también lo tenemos que reconocer. El que dijo que iba a quemar a los de Morena. Nos iba a quemar en la plaza del Zócalo. Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición. Yo colgaba a cada uno de los... No, no colgaba. Quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro. Te lo juro. Todos esos. Un día aquí les damos sus medallas porque ayudan mucho. Bueno, eso es lo que dijo nuestro querido presidente. Ya saben cómo se las gastan estos personajes. Pero vean cómo el presidente se mofa de Claudio X. González. Y tiene jiribilla también su mensaje. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero aquí lo vamos a explicar a detalle porque es interesante. Dice el presidente, ¿cómo es que Claudio X. González toma las decisiones del PRI, del PAN, del PRD? ¿Cómo es? Si no sabe nada de política, dice el presidente. Sabe más Alito Moreno. Y eso ya es decir mucho, ¿eh? Decir que Alito Moreno sabe más de política que Claudio, no lo dice el presidente por decir. Lleva astucia el comentario. Y nadie se da cuenta. Sabe más de política, dice. Marco Cortés. ¿Cómo es posible? El presidente les da cachetada con guante blanco. Porque en términos coloquiales, pendejea a Claudio, ¿eh? Decir que eres un reverendo pen. ¿Así? Pero eres un perplejo. Eres un cero a la izquierda. Eres un junior. Eres un JR holgazán. Bueno para nada. O sea, lleva todo el peso. ¿Por qué creen que están tan enojados con el presidente? ¿Por qué creen? Pues por ese tipo de comentarios. Porque nadie, ningún presidente, se había atrevido a hablarles así. No, ellos, sí, me respetas porque soy don chingón. Don Dinero, poderoso caballero, decían, ¿no? Eso decían antes. Estos personajes, los magnates empresarios. Ahí como Salinas Pliego, ahí. Que le dicen, el diente es de burro y se enchilan. Antes era, no, el señor Salina. No, yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser un reverendo ladrón. Se lo dice a Claudio. Y por eso están irritados. Y mañana les traigo una poderosa noticia. Porque ya tengo información, ¿eh? Mejor voy a dar mañana la nota. Pero les adelanto un poquito. Ya, están abandonando a Claudio, ¿eh? Ya el círculo cerrado de Claudio está, pero de la patada. Y en ese sentido, el presidente López Obrador lo tiene bien en claro. Y por eso se enoja bastantísimo. Como por ejemplo, aquí tenemos a don pendejo. Aquí lo tenemos. Está, mexicanos y mexicanas. Hay que votar por Xochitl Galvez. Sí, hay que votar. Para que no regrese la pensión. Hoy, hoy. O sea, Vicente Fox quiere que le regresen la pensión. Y Xochitl le dice, ya cállate, viejo marihua. Ya, qué te lo cico. Y vean ustedes cómo él estaba hablando. Y yo iba a hablar de Xochitl Galvez. Y que dice, ya suéltalo de ahorita. No, es que si la suelto ahorita. Me quedo sin noticiero para mañana, amigos. Y ya no me van a ver. Este, vamos a ver cómo está don pendejo aquí. Vean aquí la cara de este señor. Este señor de acá me representa. Este señor, yo soy este señor. Cagándome la risa, las tonterías que dice Fox. ¡Voten por Xochitl Galvez! Lopitos, Lopitos, nos está llevando al despeñadero. Yo mi pensión, mis cinco millones. Eran para, para mi cocol. Y eran para Martita. Martita me está chingándolo, me saca el cincho. Eso, eso lo teníamos para vivir bien. En todo el mundo se les paga pensiones a los expresidentes. Bueno, así. Miren, todos senil. Ya chocheando. Se le aguado el pedorro, dicen por acá. No, no se aguanta, no se pasa. Si se quedó bien el jefe por andar consumiendo tanta hierba a su edad. Yo no sé si sea mal o bueno, pero miren cómo dejó de pendejo a Vicente Fox. Al Chile yo no me animo a consumir esa cosa porque, miren, si así quedó Fox. Híjole, como que algo anda mal. Algo, algo me huele medio raro ahí con ese rollo. Vean ustedes. Y hoy, ya que la regresen a la primaria, eh. Ya que la regresen a la primaria. Estaba viendo una nota periodística aquí. Déjeme. No, aquí la tengo, espérenme. Aquí la tengo. Permítame un momento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, 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 tengo esto, tengo esto. Ahí está, ¿no? Xochitl Galvez, vean ustedes qué trabajadora. Claudia Sheinbaum es una floja, copia tesis y no quiere al pueblo, dice la derecha conservadora. Y dice, no, las primeras portadas el día de hoy estuvieron. Xochitl Galvez se puso a recolectar fresas con los migrantes. Oh, qué orgullo. Y aquí está la foto para, eh, tómame una, eh, tómame una foto así como que no me doy cuenta. Ponme las fresitas ahí ya, ya bien listas. Y, bueno, vamos a recolectar fresas así a huevo que se vea como que chambeamos. La temporada de la humildad, todo lo que da. Todos los señores con sus sombreros, eh, tapados la cabeza. Porque como ellos están todo el día ahí, pues obviamente les cuesta ganar su dinero. Yo, vergüenza, vergüenza le debería dar a esta señora. Pero bueno, ahorita vamos a comentar una serie de cosas. Ahí, bueno, ahí está la gente que se toma fotos con Xochitl Galvez, por supuesto, pagados. Yo entiendo que yo no voy a juzgar a las familias. Tal vez necesitan dinero. Y pues Xochitl Galvez les ofreció dinero y dijeron, bueno, pues pasamos para una foto. No tiene nada de malo, por supuesto. Y aquí vemos a Xochitl Galvez. Yo, que esas personas, que los migrantes, quienes fueron los que, vean, este, quienes fueron los que generaron estas condiciones de vida. Nada más, recuerden, fue el PRI, fue el PAN, los partidos que ella representa, la decadencia de México es lo que ella representa. Yo no puedo entender cómo hay gente que apoya esto. Y esta es la clara expresión de lo que les digo siempre. Yo entiendo que un rico, que Claudio X. González defienda a Vicente Fox, un rico. Yo entiendo que Fox defienda a Claudio. Son de la misma camada. Pero yo no entiendo cómo una persona que se fue de ilegal, que le ha batallado, apoya a Xochitl Galvez. Eso yo no lo entiendo. Que un jodido apoya para que los ricos regresen con sus privilegios. Eso sí, yo no lo entiendo. Pero bueno, ahí está. Hay gente que se vende y es completamente natural. Y es algo que yo no puedo entender. Y vean ustedes, le surge a la derecha conservadora, él también es un vocero de la derecha conservadora, pide que así como se le está juzgando a Xochitl, también se le juzgue a Claudia Sheinbaum. Vean qué tremenda pendejada. Porque, digámoslo con todas sus letras, a juicio nuestro tiene toda la razón Xochitl Galvez, cuando afirma, como lo hizo el día de hoy, que la Universidad Nacional Autónoma de México debe pronunciarse sobre el plagio en el que incurrió Claudia Sheinbaum, a juicio y revisión del doctor Guillermo Sheridan. Porque, en efecto, en la institución debe privar la ética y, desde luego, también velarse por el respeto a la normatividad y al espíritu universitario. Esto representa dos cosas. Primero, que una transgresión como esta en Claudia Sheinbaum se suma a la serie de corruptelas en las que ella se encuentra inmiscuida. Y dos, que la UNAM necesita modificar su cuadro normativo para evitar que situaciones como esta sigan ocurriendo. Por nuestra parte, como a ustedes les consta, venga de donde venga, rechazamos cualquier infracción normativa, ética o académica. Repito, venga de quien venga, porque nosotros nos dirigimos a lectores y audiencias, no a feligreses. Bueno, pues dice, sí, 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 a feligreses. Este, este, este también es compa del changoleón, ¿verdad? Ahí lo tenemos, con todo respeto al changoleón. Este, bueno, aquí el changoleoncito junior, este, Fifín Fresa, está diciendo que son iguales. No es cierto. Están tratando de equiparar a Claudia Sheinbaum con la botarga. No, señor, no, no somos iguales. Ustedes no, no tienen formación académica. Ustedes no tienen formación, formación científica. Ya lo dijo Claudia Sheinbaum, ustedes no tienen formación científica. Y no tienen progenitora tampoco. ¿Por qué quieren equiparar a la doctora Claudia Sheinbaum? Que en ningún momento estuvo de presumida. A ver, estuvo, estuvo chingui, chinga, chingui, jode. Xochitl Galvez, a diferencia de Claudia, que no en ningún momento estuvo presumiendo nada. Esto ella se lo buscó, estuvo a chinga y jode. Que era la más chingona, que era una ingeniera, que era lo máximo que había pasado en México. Y ahora que se le cae el teatro que siempre no estudió, que siempre sí copió. Y ustedes, la derecha conservadora, ustedes le siguieron el juego. Cuando se vieron perdidos, dice, no, es que Claudia también lo hizo. Y le buscaron poquito a poquito y se los dije que iba a pasar. Los que nos siguen en nuestras redes, se darán cuenta que aquí les dijimos, aquí les dijimos, van a buscarle a Claudia Sheinbaum Plagio. Y así fue. Pero, pero, este, de verdad, de verdad, que se les cae el teatrito. Así es. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan buena noche.